¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexix y estoy jugando a Pokémon Brawl Sky y aquí estoy en Puglia City. En este episodio tenemos que conseguir el Puglia T para poder ir a Ouspak Town y ahí conseguir el Detector de Bond con el cual podremos acceder al Gymnasium City City. Vamos a explorar un poquito la ciudad. Hola, deja de preguntarte. ¿Has visitado la sala de concursos? Si nunca has estado... deberías hacer el viaje. Y si has estado antes... no hace daño volver. Después de todo, tú y tus Pokémon podéis ser estrellas. O al menos soñar con ser una. ¡Anda! Ahí está Erico. El señor Abril nos dijo que le diéramos algo, ¿no? ¡Oh, hola Lex! Se hace tiempo que no te veo. ¿Has visto a Abril, mi viejo amigo? Me pregunta dónde ha ido. ¿Es la barra de caramelo? Ajá, le tenemos que dar esto. La barra de caramelo. Yo sabía que le tenemos que dar algo. Pero lo que no recordaba muy bien es si ya nos lo había dado o si teníamos que comprarlo. Por lo visto ya nos lo había dado. Muy bien. Muy amable por su parte. Bien, por fin lo ha encontrado. No me puedo creer que haya perdido nuestro juego, pero la próxima vez estoy seguro de que ganaré. Gracias por traérmelo. Por favor, toma esto. La MC24. Esto es rayo. Lo entrenador es. Si puedes tratarme te daré alguna buena información. Lo que necesito ahora es... El té de pulia. Sin eso no puedo hacer nada. Bueno. Clefairy. Esto no es un problema. ¡Ay, mierda! He utilizado sin querer rodafuego. Y ahora me hace luz lunar. Que por cierto, está muy chulo ahí. Está muy chulo la animación de luz lunar. Es que esa luna se ve tan realista. Hay una cova extraña cerca. ¿Por qué no te pasas a verla? La ojo va cambiante. Bienvenido. ¿Cómo puede servirte? Vale, pues esta chica nos puede vender bebidas. Pero no nos vende pulia a ti. Eso es lo que necesito. Y este señor, este cocinero, no le podemos hablar desde aquí. Aquí está Ericko. Quizás haya que salir y volver a entrar para que se quite. Sí. Lo he logrado que se quitase. ¿Quieres alguna comida rápida o bebida? Pues no. No quiero ninguna de las cosas. ¡Ah! Me temo que este no es lo va a dar. Bueno. ¿Cómo puedo decir me temo? Cuando es una noticia realmente buena. Espero que lo sea. Este té ha sido transmitido a través de muchas generaciones. Mi abuela solía cultivarlo en la colina artesana. No me jodas que no nos da el pulidi. Es una ciudad pacífica en el valle, ¿eh? Lugares tan... De lujo como este son realmente raros. Quiero ser más fuerte, pero no soy... Bueno todavía. ¿Puedes enseñarme cómo algún día? A ver. De momento no encuentro el puli a ti. Y es lo que necesito. Es que lo necesito, tío. Vale, no podemos hablar a través de esto. A Catlella y a Iris... A Catlella y a Iris les encantan los concursos Pokémon. Visitan la sala de concursos a menudo. ¿Qué pasa? Para venir desde tan lejos... Para venir desde tan lejos a mi casa... Debe estar muy aburrido. ¿No es cierto? Que no he venido aquí a tu puta casa. He venido aquí a por el puli a ti. Y si tú no lo tienes, pues me la sudas, tío. Es que me la sudas. Puede que quieras venir aquí muchas veces. ¿Sabes que volar te ayudará a hacerlo? Si me enseñas la medalla de pluma... Te lo alegaré. Pues de momento no tenemos la medalla de pluma. Y no sé muy bien... Dónde estará a fiel de la que se consigue. ¿Qué es el vídeo? Hotel Puglia. Escucha, escucha, Alex. ¿Crees que podría ser... ¿Crees que podría ser amigo con los Pokémon? ¿Crees que podría ser amigo de los Pokémon como tú? Supongo que sí. Ah, vale, vale. Con este ya hablamos. Este decía que le gustan los lugares con muchos edificios. Vivo felizmente con Pokémon y consigo a través de intercambios. ¿También te gusta eso? No sé, pero prefiero conseguirlo a sí mismo. Del mismo modo que los trajes me encajan perfectamente. Una fresca brisa encaja con el mar. Y contigo, una valla encaja como un E.T. ¿Por qué? Vaya aranja. Cuando te pones a pensarlo, es porque eres un entrenador. Hay un lugar llamado Colina de Entrenadores en Cielo Dorada. He oído que tendrás un regalo si llegas a lo alto del edificio. Pues... Por ahora no tengo intención de hacer eso. A ver en el Hotel Puglia qué hay. ¡Anda, ahí está Treto! ¡Ah, perdona! Esto me ha asobado. Había venido a mirar esto de los concursos Pokémon. Tengo que admitirlo, parece entretenido, pero... Considérame un purista. Prefiero los combates y entrenadores duros. Y yo igual. Pero eso solamente es mi opinión. Lex, espero que disfrutes... Todo como los gimnasios, los concursos, las tiendas de batalla... Y todo. ¡Bienvenido al Hotelía! ¡Joder, macho! En vez de Hotel Puglia, he dicho Hotelía. Es que vaya como estoy. ¡Bienvenido al Hotel Puglia! Estamos llenos, por desgracia. La gente de todo el mundo sigue concursos Pokémon. ¿Qué debería hacer? Podría cautivar a todo el mundo. Debo servir a 10 personas cada día. Eso no es suficiente. Tengo que limpiar el suelo, comprar el té... Me hace... Me cansa, pero... Estoy feliz porque mis Pokémon me ayudan un montón. ¡Bienvenido! ¡Dime qué es este, dime qué es este! ¡Bienvenido, joven entrenador! Te gusta beber té, ¿eh? Puedo darte el té de Puglia si tienes la medalla pluma. Vaya, vaya, vaya. Pues parece que la investigación se ha terminado. ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, hola! Bienvenido a la Casa de Pimienta. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has hecho don de niñero? Como puedes ver, soy un nuevo padre, así que... Criar a un niño es nuevo para mí y tengo un problema. Ah, vale, vale. Ya sé quién es este. Mi hija Walda no se ríe lo suficiente. Creo que se reiría si le dijese algo gracioso. ¿Sabes una palabra o frase graciosa que me puedas contar? No. Pero hay una... Hay una calculadora. Hay una calculadora. Simplemente necesitamos ver nuestra... ID. Un momento. Bien, ya tengo... La palabra. A ver, simplemente... Hay que utilizar una calculadora de FIDD. A ver, ahora CL. PN. Un poquito más suena esto. JPC. Y ahora 3Bs. Dios, es que es súper complicado. Hacer esto en una calculadora como debe de ser. Es que... Es que yo no sé cómo se puede estar riendo con esto. O sea, yo no sé cómo se puede estar... Puto riendo con que le digan estas letras. Es que yo no lo entiendo, tío. Es que no lo puto entiendo. Bien, se está riendo. Estoy tan orgulloso como ella. Bueno, gracias. Mi querida... Wanda se ha reído. Puede que no... Parece especial, pero... Puede que no parece nada especial, pero... Soy uno de los investigadores superiores de... De Bonesia. Así que, ¿qué tal si hago algo para compensarte? Ya sé, añadiré algunos nuevos fondos para las cajas en el sistema de almacenamiento de Pokémon. En el menú de diseños de fondos, elige amigos. Eso te dará acceso a los nuevos diseños de fondos. Pero, en serio, yo no sé cómo... La niña esta, que se llama Annapel en español, por cierto... Ya ni me acordaba. Esto lo hice en mi Pokémon Esmeralda, pero hace ya... Bueno, la de Dios. No sé cómo se puede revivir con unas simples letras, pero bueno. ¿Puede tu Pokémon evitar nuestros ataques rápidos como el rayo? No, pero puede derrotar a los tuyos. Eso es lo que importa. Vamos con a Bocajarro, para acabar esto rápido. Ya que este Clefable se puede hacer muy pesado. Si no sabía que existía semejante técnica, pues... Será porque estamos en tercera generación y no esperaba a un a Bocajarro. Mmm, tu Infernape. Le gustan los Poké Cubos Rosas, ¿no? No, estoy seguro de ello. Sin lugar a dudas, le gustan los Poké Cubos Rosas. Mi marido puede decir... ¿Qué clase de Poké Cubos le gustan a un Pokémon solo con mirarlo? Bueno, ahora yo creo que ya nos vamos a salir de este edificio. Porque ya tenemos localizado el Puyatí. Ahora imagino que tendremos que enfrentarnos a un gimnasio. Pero lo que no sé es donde pueda... A ver, esto es la sala de concursos. Simplemente me encanta este lugar. La atmósfera es tan edificante. Viniste para ser curado emocionalmente, ¿no? Pues la verdad es que no. Lo único que tengo que hacer ahora mismo es... Buscar dónde estará la medalla... Pluma. ¡No, no, 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 no! Joder, macho, menudo asustado. Es que me había vuelto a olvidar de que... Este centro Pokémon está bugueado. Pero bueno... En el que estaba más o menos... Al norte del desierto. En una ruta al norte del desierto. Ese ya me... Bugueo todavía más. O sea, se me bugueó todavía más y se me colgó el juego. Vaya... Melok, ¿no? Pichaberry es... Vaya Melok. Sí. ¿Cómo eran las Razzberries? Y Nanaburries. Es que no me las sé todas. Quizás por el aspecto... Ah, es que estas son de las que no tienen efecto. Estas no me las sé muy bien. Frambu, me parece que es. Y Nanablátano, ¿no? ¡Correcto! Me lo supe. Es que encima las Razzberries... Estaban en Pokémon GO. Yo no sé cómo pude siquiera dudar de ello. Con lo viciado que era ese juego. Quizás detrás de todo esto... Pueda encontrar... El gimnasio, donde consigue la medalla de pluma. Tengo esta rutina. De anotar 5 entrenadores en un día. ¿Sabes qué? Tú eres el quinto. Pues me temo que voy a romper... Tu racha porque vas a perder contra mí. Stoutland. Vamos a hacerle... Ah, he utilizado el trapuño. Ni a Bocajarros ni leches. Ya sé que esto ni de coña lo tumba. Pero mira, me ahorro perder el PS. Me voy a rentar más utiliza el Bocajarros. Porque si hubiera tenido un ataque tipo normal potente... Me hubiera tumbado. Bueno, no, no me hubiera tumbado. Pero vamos, me hubiera hecho mucho daño... Que el que me hubiera podido hacer con Rico. El... Me cago en la leche, tío. Ese viejo no tenía contador. Vosotros imaginaos... Que llego a utilizar el trapuño. Lo resiste y me suelta un contador. Vosotros hacéis una idea. Me hubiera comido ahí un ostión. Que vamos... ¡Buf! Fuerte que decidí utilizar rueda de fuego. Lo hice a ver si lograba quemarlo o algo. Y ganaba un poco de ventaja. Y aquí están los reporteros otra vez. Veamosos qué podemos hacer. No podemos utilizar surf. Estamos muy... Estamos muy arriba. Muy elevados. Estoy un poco perdido. Ruta X y Ruta Y. Pues por lo visto... Por aquí no va a haber muchas más cosas. ¿Esta chica? Me encantan los Pokémon de Tío Planta. ¿Tienes algún Pokémon de Tío Planta? ¡Ah! Esta nos ha bajigadrenado. Si teníamos un Pokémon de Tío Planta en nuestro equipo. Ya me acuerdo. Pero ahora mismo es que no llevamos ninguno. He venido hasta aquí con mis Pokémon Pájaro. Hola, niño. ¿Tienes algún tiempo libre? Pues sí. Tengo ahora mismo un poquito de tiempo libre para combatir. Lo se llama Beck. Pero con... C. Entre el aire acá. Es que es muy gracioso. Me la estaría jugando bastante. Pero dado que tengo aquí a mi... Aero para hacerme de este Masoch. No me da miedo. En otras condiciones sería una imprudencia dejar aquí a Aggron. Yo creo que es un Prime Ape. Suerte que tengo aquí a Aero. Es que no puedo hacer una mejor elección. Porque Aero adelanta a estos Pokémon tipo lucha y los hace polvo. Pero vamos, es que a Aggron lo pasaría fatal si no. Porque le sueltan un buen ataque tipo lucha y está fuera de combate. Aunque tenga mucha defensa, le sueltan un buen golpe tipo lucha. Y es que se va a tomar por Cua, básicamente. Bueno, fuerza. Vamos a aprovechar para brillarlo. Vamos con la Super Bowl. Y ya lo tenemos. Y a ver a los reporteros. Oh, eres Lex. ¿Te acuerdas? De nosotros cuando combatimos la última vez. ¿Puedes enseñarnos cuán fuerte te has vuelto? Bien, que comience la entrevista. MagneMite y Kirlia. Qué raro que no los hayan evolucionado, en serio. Lo segundo es que ese MagneMite me ha atrapado. Si tiene imán. Pero bueno. Me ha atrapado a Aero. No ha atrapado a Aero. Lo podría sacar del combate, pero no. No hace falta. Es que ni hace falta hacer esto. Kirlia es muy frágil y ese MagneMite no tiene nada que hacer frente a un bocajarro. Aunque con la animación de un agapuño es que no aparece un bocajarro. O sea, le mete ahí un ostión y ya está. En vez de meterle un montón como hace a Bocajarro. Ya se olvide que hasta una garra metal bastaba para tumbar a un Kirlia. Es que esa es el débil. Pokémon, ¿recuerdas? Esa es la cita que nos diste como el punto clave del combate la última vez. Nunca, nunca olvido... Nunca jamás olvido cosas como esa. Lo que combatimos... Nos aplastaste antes de que pudiésemos prepararnos. De todas maneras, ¿qué te parece? ¿Quieres ser entrevistado de nuevo? ¿Quieres? Gracias. Necesito que describas nuestros sentimientos no solo que nuestro combate, pero ha de ser corto y dulce. ¡Venga! Pues... Vamos simplemente a responder a Ron. Es el punto clave perfecto. Seguro que esto hará un gran espectáculo en la televisión. Es posible que nos saquen en la televisión, así que... Recuerda buscarnos. Bien. Nos veremos más adelante. Prefiero hacer la entrevista porque así se va moviendo de lugar. Y no nos podremos encontrar con Pokémon más fuerte más adelante. A ver... Yo iba... A coger un Pokémon. Sí, sí. Ya me acuerdo. Es que tengo muy poca memoria. Un Pokémon de tipo planta. Este mismo Roselia puede servirnos para hacer la tarea. Creo que no va a sustituir a mi Gaby. Perdón. No va a sustituir a mi Poliwyr. Le voy a sustituir a mi Gaby. Porque así... Entreno a mi Poliwyr un poquito... En la hierba. De la que voy. Bien. Ruta X otra vez. Y a ver... ¿Dónde está la chica? Esta. Aquí está. No sé si hace falta tenerlo al principio del equipo. Pero bueno. Da igual. Lo comprobaremos ahora. Me encanta el Pokémon Tío Blanda. ¿Tienes algún Pokémon Tío Blanda? ¿Oh? ¿Te gustan los Pokémon Tío Blanda también, no? Estoy muy feliz. Aquí puedes... Llevarte esto. Es una muestra de nuestra amistad. La 20-19. Comprueba árboles en mis Pokémon Tío Blanda. Soy como... Una doctora de árboles. ¡Lol! Un Scyther. Este Pokémon no me lo puedo perder. Vamos con Sparky a ver si lo paralizo. Me la he jugado un poquito. Es que tengo ahora mismo unos niveles muy altos. Bien. Me he hecho con Scyther. Este Pokémon es raro y valía la pena trabarlo. En fin. Dios. La de Pokémon salvajes que me están saliendo, tío. Pero bueno. Estaba lindo la pena. Estoy farmeando a mi equipo. Y ahora yo creo que ya... Va a poder llegar a mi siguiente destino. Ponemos otra vez en el equipo a mi Gabite. Vamos a regresar... Hacia las rutas X e Y. Piedra el Tosca, ¿eh? Claro, como no existía resquicio... Pues voy a meter piel Tosca. Quiero que todo el mundo vea los Pokémon que he entrenado. Stunky. Otro con la... Perdón, otro con Beldosca, ¿no? Sí. Joder. Fluffy. Y ya sé. Me quedo para luego cambiar de Pokémon y así farmear un poquito. Cotony. Vale, este me ha deshago sin problemas con Aero. Scyther. Tres cuartos de lo mismo. Contra Svalut. Me quedo aquí. Y ahora cambio. Vamos a sacar de nuevo a Gabyte. La leche. Tendría que haberme... ...quedado porque ese tóxico me ha fastidiado ahora. Suerte de comprar de la Gabyte a Slava y puedo curar a mi Gabyte rápidamente. Bien. Alguien me estaba mirando con atención. ¿Eras tú? Pues no. Garra metal. Me jodió el sustituto. ¡Ah, mierda! Lo sumo es que ahora... ...pues va a resistir con el cambio de color. Pero eso no importa mucho. Ahora que me subí del ataque yo creo que con la Ferrea puede con él, aunque sea poco eficaz. También otra opción era cambiar ahora de Pokémon. Sacar, por ejemplo, mi Ferrenaipo a Megabyte. Contra el Axe Ray sí que va a cambiar. Porque si no va a ser un auténtico tostonazo. Excavar y me deshago de él. Me he quedado antes contra los otros Pokémon y no me he quedado contra este Laxe Ray. Me podría haber... Quedó de momento con Algron porque no era una amenaza para... ...Gabalda si me hubiera evitado la intimidación. Pero bueno. Tampoco tuvo... ...demasiada repercusión. Joder, Marcio, esto sí que es largo, ¿eh? Entonces largo pero de cojones. Bien, con... ...aire afilado cortamos esto. Y todavía no hemos ido a la ruta... Y esto es mucho más largo de lo que me esperaba. Ya continuaremos en el siguiente episodio que este se nos está quedando largo. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.